Ven a mi lado, abrázame fuerte en la oscuridad No hace falta explicar, sé con quién has estado ¿Acaso crees que me puedes engañar? No me intentes mentir, ya lo has hecho tres veces ¿Por qué cuesta tanto decir la verdad? Ojalá puedas ver que esto es lo que parece Te quiero y no me importa nada más Te quiero y no me importa nada más Son estas palabras las que esconden mi corazón Cuando intentas explicarme lo que es el amor Yo sé de qué va el amor Te quiero y no me importa nada más Son estas palabras las que esconden mi corazón Cuando intentas explicarme lo que es el dolor Y es que nunca es cierto decir Que tu amor lo merece Y que yo sé jugarme entero de verdad Ojalá puedas ver que esto es lo que parece Te quiero y no me importa nada más Yo te quiero y no me importa nada más ¡Bravo! 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 ¡Bravo!